El marcha malo regresó al trabajo este domingo con un entrenamiento con rival, una cita ante el Orche, de preferente, que se solventó con un claro 6-0 para los de Aitor Gómez. En las filas gallardas se vieron algunas caras nuevas, aunque según apuntan desde el club, aún no se ha concretado ninguna incorporación. El mercado de invierno ya está abierto y es evidente que los gallardos tendrán que reforzarse tras anunciarse siete bajas. Es posible que los primeros refuerzos lleguen antes de que el domingo, a partir de las 4 y media de la tarde, vuelva la segunda ref con el marcha malo Hércules de Alicante.